¡Hola! ¡Amantes del tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí con Matusalén Leng para continuar el segundo capítulo del modo carrera del Top Spin 3. Tenemos aquí los emparejamientos y grupos, grupos que ganamos en el capítulo anterior. Bastante bien, la verdad. Luego, emparejamientos, donde vemos en el cuadro superior izquierdo, pues ahí estamos, ¿no? Opciones, nivel de dificultad muy difícil, ¿vale? Todo guay. Área del jugador. Tenemos 80 puntos, ¿vale? Vamos a evolución, ¿no? Y vamos a darle algunos puntitos. Tenemos resto, tenemos servicio, tenemos el tema del revés y el drive. Vamos a ir mejorando todo esto al 39, ¿vale? De momento, mi objetivo sería mejorar más el revés. Ok, esto se guarda. ¿Quieres guardar los cambios? Sí, vamos a guardarlo. Vamos a volver aquí. Vale, y una vez guardado ya no se puede deshacer. Ok, ok. General, nosotros estamos en una puntuación de 33, el otro de 35. Ok, ahí la tenemos. Humedad 60%. Bueno, lo de las humedades y todo el rollo, como que me da un poco igual. Somos del 64. Vale, vamos a colocarnos por aquí. Vamos a sacar como sabemos. Y nos da la cabecita. Vámonos, vámonos, vale. Voy a intentar no sacar mucho. Vale, buena. Perfecto. El juego va un poco lento o soy yo. No, no. Vale. Buenísima. Buenísima. No llega. Perfecto. El cual las jubilaciones. Esa es la historia de nuestro amigo Matusalén Len. Es que, bueno, vive en España y, claro, las paguitas no le son suficientes. Generó un dinero en su época moza de jugando al tenis. Y ahora, pues, ha tenido que volver porque todo el dinero que ganó, pues, entre pagar hacienda y las apuestas, le han llevado por un mal camino, la verdad. Ahora, no es que tenga deuda, pero, bueno, necesita un poquito más de dinero. Digamos. O eso, o está aburrido de estar jubilado. Y quiere decir, eh, yo antes era muy bueno, ahora lo soy más. La edad no es un impedimento. Buena, va. Hemos rebeado una mano. Ahí está, eh, pegándole duro. Venga, vamos con el saque OP. Bueno, me ha salido. Me ha salido. No me ha entrado, pero salir me ha salido. Eso es bueno. Cuando me empieza a salir el 90% de las veces... Madre mía, qué estilaco, ¿no? Toma, chaval, te reviento. Pues ahí lo tenía. No sé. No sé quién ganará. Lo importante es que ganemos nosotros, así que vamos a darle. Nivel general 33 contra 34. Estaría muy bien por, como ya he dicho, o sea, estaría bien ver los atributos y tal de los tenistas antes, ¿no? De jugar con ellos. O sea, me refiero a poder ver a este, que es mi contrincante, pero también, por ejemplo, ver ya a quién me voy a enfrentar en una hipotética final, ¿no? Si llego. Buenísima. Definiendo. Definiendo ahí. No, doble falta, tío. Me la has jugado. Me la has jugado un poquito. Pero solo un poquito. No falles, ¿eh? Ahora. Buena, va. Buenísima. ¡Para tu casa! Es alto el colega, ¿eh? Un armario. Bueno, pues hemos llegado a la final. Peso 69 kilos. Yo peso bastante. Es que estoy gordo, claro. Peso bastante más y mido bastante menos. Me encanta eso, tío. ¡Vamos! A ver si puedo dejar una bola más cortita. Oh, esa te ha molestado, ¿eh? Que te has tenido ahí que agachar, amigo. Ojo, que llega todo el colega. Vámonos. Bien colocado. ¡Llega todo! ¿Pero este quién es? Tío, de verdad, no hay manera, ¿eh? En el saque. Bien, 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 bien. Vamos a irnos un poquito más para adelante porque estoy... ¡Ojo! Sacazo, ¿eh? Sacazo. Muy bueno. Sí, señor. Igual. Irnos tan para adelante no nos viene muy bien, ¿eh? Por cierto, no te conserva la colocación del juego en cada resto. Uy, uy, uy. Esa bola. Buena esa. Muy, muy, muy buena. Mierda. Vale, bien, bien, bien. Ha fallado. Tengo que ver un poquito más el tema del... El tema de correr y subir a la red, que de momento no lo tengo yo muy... Por ejemplo, ahora. No me sube. Ahora. No me sube. Ahora. La bola de aproximación está muy guapa, ¿no? Está muy guapa. Sí, señor. Vamos. 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 Ya está. Devolviendo bola y que falle el otro. Vamos a subir. Vale. Esa pelota baja. Y es un buen globo. Es que no veo, tío. Es que no sé. No sé la altura que tiene esa bola, colega. Es que es el problema que tengo. Que estoy ciego, amigo. Y aparte que no llego. Y no corro. Se enfada aquí Matusalén. Matusalén, no te me enfades. Uy, chaval. Lo ves. Ya me ha pasado otra vez con el tema de la profundidad. Buenísima esa. Vale. Vamos a cortarla ahí. Subimos. Y ahí está. Pues ahí lo tenemos. Todo fondo en el colega, ¿eh? Típico dominguero que quiere que juega al tenis. Que además es el típico que no sube la red ni de coña. O sea, que está ahí siempre en la línea de fondo. Pegando palos. En fin. Bueno, estadísticas de primeros servicios. Más 40 puntos. O sea, y los anteriores, ¿cuántos fueron? 30. Pasamos de 25 a cuánto? A 30, ¿no? Y ahora de 30 a 40. Me parece bien. Me parece bastante bien. Un salto razonable por haber ganado la final. Objetivo conseguido. Bravo. Has ganado todos los partidos. Y salido victorioso del torneo. Enhorabuena. Vale. Mi gran pregunta es. Si yo esto lo hubiese perdido, por ejemplo. Claro. Habría quedado semifinalista y a tomar por cul, ¿no? Por cierto, ¿me habrían dado puntos de experiencia por perder la final? Intuyo que sí, ¿no? Sería lo justo. Pero bueno. Vamos a ello. Atención. Objetivo aspirante. ¿Qué es esto? La invitación que has recibido te permite enfrentarte a jugadores de todo el mundo. Ahora te paso por tu grupo hasta llegar a las eliminatorias. Si alcanza las finales, entrarás a formar parte del circuito Junior Internacional. Vale. Esto es lo mismo que me dijo antes. Es verdad. Por eso aquí me pone ir a Junior. Si es que no leemos, Pablo. No leemos. Así que nada. Podemos ver el emparejamiento que hemos tenido. Cuartos de final. Victoria 3-0. Semifinal 3-0. Final 3-0. Madre mía. Que venga peñita más buena a por mí, colega. Ir a Junior. Enhorabuena. Matusalenlen ha recibido el carnet de... Tour Top Spin Junior. Y además brilla y todo, ¿eh? Ostras, chaval. Qué guapo. Estado Junior. Objetivos por completar. Termina la temporada entre los tres mejores Juniors. Consejo del entrenador. Has ganado el circuito Junior. Las cosas se van a poner bastante serias. Porque alcanzar tus objetivos te exigirá un elevado nivel de actividad durante todo el año. Cada mes jugarás un torneo. Elige uno de los dos propuestos en el calendario. Y saborea lo que es la auténtica competición. Vamos a ello. Tenemos un torneo ahí. Y tenemos otro. Y otro. Y otro. Pero bueno. Pero esto, ¿cuántos torneos son? ¿Esto serán los meses o qué? De momento os cuento nueve recuadritos. Tenemos ahí Dubái. Alemania. Omis. Que no sé dónde era. Pero lo acabamos de jugar. Dallas. New Cambridge. Que también lo hemos jugado. Taranga. No, perdón. Teranga. Luego por ahí Atlanta. Fiji. Me gusta. Además de madera. ¡Ostras tú! De madera. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Hay un juego que no estaba mal en cuanto a pista de madera dentro que cabe. Que era el Tenis World Tour 1. Creo que era el 1. Y Río. Vale. Qué chulo, ¿no? Y qué diferente cada uno. Míralo, ¿eh? Vaya diferencia. ¡Qué guapo! Venga, vamos a ello. Junior. Enero. Vale. Calendario. Perfil. Este es a lo que yo quería llegar. ¡Qué guay, tío! Evolución del jugador. Los puntos de experiencia que obtengas podré gastarlo en la evolución. Noticias del inicio de temporada. Ahora se acerca el inicio. Todos los jugadores. Tal, tal. Vale. Ok. Juega tu primer partido. Marcador. Nie. Norieja. Vale. 61. 59. 59. Esto. ¿Qué significa? Que me entra hasta hipo. Y todo. De momento, perfil del jugador. Este es nuestro perfil. Muy bien. Ya lo sabemos. Y el calendario es el siguiente. Esto es para seleccionar. Tenemos uno fácil. Y podemos saltarlo en cualquier momento. Obviamente, vamos a ir. Vamos a ir a por el difícil. Aunque, este con un molino. Me flipa, ¿no? O sea, eso por el nombre que parece griego. Pero vamos, por el molino parece Castilla-La Mancha. A ver, febrero. Difícil. En Río. Luego en Marzo. En Dallas. Vale. Estos son como todos los torneos que tenemos. De enero hasta abril. No, pero tiene que haber más. Vale. ¿Cómo voy para la derecha? Ah, por aquí simplemente. Vale. Tenemos Barcelona. Tenemos Storil. Boston. Tal. Qué guapo, tío. Qué guapo. Mira. Qué chulo. Vale. ¿Cuál era el de Nueva Delhi? Que es muy bonita la pista también. Vale. Y hasta aquí diciembre. Estupendo. A ver. Había uno que era de madera. Era el Teranga. Me gustaría pillar el de madera, tío. Pero, claro. No veo la pista. Bueno. Vamos a jugar el difícil, por supuesto. Y en la temporada, ¿cómo estamos? Nosotros estamos con cero puntos. Ok. Con noventa y ocho. Y el primero. Ah, no, no, no. No estamos últimos. No estamos. Bueno, no estamos últimos. Pero, vamos. Que da igual. Vale. ¿Y aquí qué pasa? ¿No tenemos tenistas reales? Colega. No me jodas. No me jodas, amigo. Ah, bueno. Es que estamos en junior. Vale, vale, vale. Se me ha ido la olla. Estamos en junior. ¿Vale? Es como no estamos en el ranking oficial de la ATP. Estamos todavía en clasificatorios. ¿Vale? O sea, es como si estuviéramos ahora jugando, pues, los challengers y esas cositas, ¿no? Los futuros y eso. ¿Vale? El primero tiene 61 puntos. ¿Cuántos puntos consigues por ganar un torneo? De momento, vamos a ver si nos espabilan. Que yo estoy muy motivado. Y voy a decir, ah, sí, pues me voy a ir a Dubai con los costes pagados. Y vamos a ver aquí. Ah, premio. 100.000. ¿Qué dices? ¿Y para qué te sirve el dinero? Secundario. ¿Vale? Dubai Challenge tal, tal. Información. Tenemos para el ganador. Punto. Es la temporada. 75 y premio. 100.000. Esto tiene que ser muy complicado, ¿ven? Ronda. Tres rondas. Final. 30. O sea, por perder en la final, te llevas 35 puntos. En semifinales, 10. Y en cuarto de final, 2. ¿Lo ves? Aprende Tennis World Tour 2 a hacer un puto juego, ¿sabes? Y un modo carrera que no esté roto. En fin. Ok. Luego tenemos el fácil. El cual podemos ver cómo era esto. Sale, doy a X y sale, vale. Le doy a X, información. Y vemos aquí que el ganador se lleva 40 puntos, 12.000 en premio. Bueno, tío, yo estoy loco. ¿Me la juego? También te digo que por jugar, porque son tres rondas, ya por jugar te llevas 2.000, ¿sabes? Y dos puntos. Lo cual es curioso. De hecho, por jugar prefiero... Uy, me he equivocado. Por jugar, puestos a jugar... Ah, aquí también te llevas dos puntos, amigo. O sea, aquí son dos, pero no te llevas 2.000, te llevas 23.000. Que es una locura, ¿no? Te llevas dos, diez, treinta y cinco y setenta y cinco. Vale, dos, diez. Y este te llevas dos, ocho. En vez de treinta y cinco son veinticinco. Y en vez de setenta y cinco son cuarenta. Y bueno, de dinero la diferencia es abismal. También es verdad que este torneo, imagino que será como más... Dará más dinero, ¿no? Este, por ejemplo, dará menos. No, da exactamente lo mismo. Dan todo lo mismo, ¿no? Vale, vamos a irnos a Barcelona, por ejemplo. Y sí, dan todo lo mismo, ¿vale? Estaría bien que hubiese un reparto de dinero diferente, ¿no? Por el tipo de torneo. Porque uno sea un poquito más de renombre. O incluso porque tengan más poder adquisitivo, ¿no? Más economía en ese torneo. Y bueno, esta, la historia se verá aquí. El récord de victorias que vamos a destruir por completo. Porque vamos a perder seguramente en primera ronda. Pero bueno, es lo que hay. Vale, podemos intentar pillar resto, volea, potencia, velocidad. Vamos a subir un poquito el tema de la velocidad. Creo que bastante, de hecho. Bastante. Así que venga, treinta y ocho. ¿Quieres guardar los cambios? Sí. Y se ve aquí por ciertos puntos. Máximo, no sé qué me pone por ahí. Mejoro la velocidad. Vale. Lo que no veo... Ah, vale, sí. General treinta y cinco. Vale, vale, vale. Ya está. Estoy nivel treinta y cinco. Vamos a jugar ya. Cállate un poco. Y vamos a darle. Dubái. Norieja. Norieja, la vieja. Vale. Ojo. Info del torneo. Bueno, lo mismo de antes. Emparejamientos. Estamos en la parte siempre superior izquierda. Al parecer, como detalle, que a lo mejor ha sido coincidencia, pero como detalle podrían variarlo un poco. Y que no me toque siempre en la parte superior izquierda, ¿no? Como detallito. Que la verdad es que es una tontería. Akatsuki. Madre mía, que viene Naruto King. Luego por aquí, Franz Koni, la mafia también. Bueno, vamos a jugar ya directamente. Tres rondas, ocho jugadores. Ganará el que gane. Estupendo. Iba a decir el mejor, pero... Ostras, nivel 57, loco. De todas formas, nos viene bien. O sea, si ganamos, ya es un GG, ¿no? O sea, si ganamos, ya es un GG, si no me equivoco. Vamos a ello. Tiene ahí una camiseta guapa. A ver si podemos comprar también nosotros un poquito de ropa. Una cara nueva o algo. Igual estaría bien. No salimos, tío, en la foto. Me da mucho coraje que no salgamos en la foto. Qué pena. Pero bueno. A ver. Me va a reventar el colega. No hay marcador aquí de... Bueno, 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 bueno. De momento me esperaba un saque bastante más potente. Fijaos el brillo del suelo. El del suelo que está al fondo. Vale. De momento... Bien. Buena, vamos. Vamos. Bien. Cortadito por ahí. Apretamos por allá. Y se enchina un poquito. Vale, fijaos el brillo y los reflejos del suelo este del mármol. Aquí los FPS están bajando considerablemente. Vale. Y el detalle de la pista. ¿Sabes? De la alfombrilla esa y tal. Vale. Paramos. ¡Ojo! Bueno, bueno, bueno. Necesitamos mucha más velocidad. Ha estado bien el ponerle... El ponerle la velocidad porque... Jeje. Creo que a la bola que he llegado no habría llegado. A ver cómo... Es que claro, para apretar aquí esto va a ser muy complicado, ¿eh? O sea, creo que voy a tener que jugar a los errores del contrario. ¡Vamos! No quería un paralelo. Y se la jugó. Bien. De momento aguantando, ¿eh? De momento aguantando. Tenemos la bola de... Joder, qué mamón. Ese saque ha ido a mala leche, ¿eh? Vale, vale, vale. Este es otro level, ¿eh, gente? O sea, se nota mucho la potencia y demás, ¿eh? De la peñita. Pero yo no me rindo. ¡Uf! ¡Qué buen resto! Claro, como para subir contra esta peñita, ¿no? Buena. Subimos. ¿Vale? No me jodas, hijo de la gran... Ahí está. Lo que pasa es que el mamón llega, tío, a todo. O sea, tengo que jugarme los golpes. Voy a tener que jugarme los golpes a máximo de potencia. Y además ya estoy reventado, seguramente. Y estoy ya cansado, tío. Míralo. El marcapaso está diciendo basta, ¿eh? Es que llega, tío. Es que llega de sobra, colega. Buen ángulo. No. Bueno, nos prepara, ¿eh? Nos prepara para ver un poquito el level de la peñita. Es que yo me he motivado mucho, ¿eh? Pero bueno. Ahí lo tenemos. ¡Ojo! Me la jugué. Si me la hubiese tirado cruzada, me la hubiese jugado. Pero es que, bueno, esta peña, ¿veis, no? Como juega. O sea, me ha hecho ahí un paralelo que flipas. Y yo cada vez estoy jugando peor. El cansancio asemella, ¿o qué? Ahí me he jugado el golpe fuerte un poco. Se ha notado, ¿no? Que ha ido más fuerte. Y aquí no me lo he jugado, pero... Pero yo qué sé. Y ahora apretamos. ¡Ay, qué mal! ¡Joder! Con la profundidad de la bola. Pero bueno. Ha fallado. ¡Ojo! Cuidado. 40 iguales. No hemos ganado ninguno. Es que no estamos haciendo ningún ganador, colega. ¡Qué triste! Y esa es. ¡Ojo! Ahí está. Ahora estamos apretando nosotros. No le entra. ¡Vamos! Error forzado, ¿eh? Del contrario. Ya es algo, ¿eh? Primer error forzado. ¡Ojo! Cuidado. ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Qué putada! ¡Mierda! Es que creo que va a botar antes la bola, tío. ¡Qué coraje! Me cago en Panini. Punto de partido. ¿Podremos salvarlo? ¿Te imaginas que hacemos un ace? ¡Ojo! ¡Ojo! No me lo creo. No ha sido ace de milagro, ¿no? Lo que no sé es por qué coño he fallado ese revés, colega. Bueno, pues perdemos ahí nuestro primer partido perdido. He fallado el revés porque le he dado antes de tiempo, creo yo, ¿eh? Clasificación actual. ¡Ojo! Ganador del torneo. ¡Ah! Pues el que me ha ganado. Normal, claro. Normal. Si es que me ha tocado... He tenido toda la mala suerte. Bueno, he dicho que esta pista está en el Toyspin 4. De igual. Además, los tiros de cámara son exactamente iguales, por así decirlo. Información del torneo. A ver. O sea, nos llevamos dos puntitos, ¿no? Creo. Y 23.000 de oro. Iba a decir. 23.000 dólares, ¿no? O eso es si hubiese ganado. ¿Vale? Vamos a salir. Porque no hay otra cosa más. Clasificación más dos. Y luego me ha puesto menos dos o algo así. Premio 23.000. A ver, en premio nos renta. La verdad. No sé si nos podremos comprar unos botines que tengan una ruedecilla en plan patines. Pero... Estaría muy bien. Pero bueno. Marcador. Ojo. 134 se ha puesto el Noriega este, ¿eh? Me cago en paní. ¿Y tú? Dubai Challenge. Ah, claro. Que yo he perdido contra el Noriega. Que yo he perdido contra el mejor de todos. Que yo he perdido contra el número uno. Me ha tocado el número uno y yo sin saberlo. ¿Qué dices? David Noriega. Que he jugado yo contra el número uno. ¿Y el Noriega que está simulando como a Nadal? Porque entre la camiseta, que es español y demás. Bueno. Récord de temporada. 0-1. Estupendo. Clasificación 100. Y bueno. Vamos a por el siguiente, ¿no? Vamos a echarnos uno más. Perfil del jugador. Temporada. Vale. Área del jugador. Tenemos cero puntos de experiencia, ¿eh? Cero puntos de experiencia. Ok. O sea, solo ganas puntos de experiencia al ganar el partido. Lo cual me parece un poco feo. Luego, esto está normal. Calendario, ¿no? Temporada. Aquí está. Y tenemos dos puntos ahora. A ver, como todo el mundo entiendo. De hecho, estamos últimos. Me cago en todo. Por un punto estamos últimos. Bueno, da igual. Ya está. No hay mucho más. Vamos al calendario. Y ahora vamos a ser un poquito más humildes. Y vamos a jugar en fácil. Vamos a jugar ahora en febrero en fácil. Y ya en el próximo capítulo jugaremos en marzo en fácil. Y ya luego difícil en abril. Creo yo. De momento nos vamos a la Bermuda. Que vamos a estar muy bien ahí. Podemos saltarlo. Pero, por supuesto, vamos a jugarlo. Premio 12.000 solo. Que no sé muy bien para qué queremos el dinero. Pero lo que sí que queremos son los puntos. De todas formas, este torneo también me costará un poco. Porque jugamos contra Rupiche. El cual no sé qué puntuación tiene. Es que sería, claro. Sería lo suyo saber contra los que nos podemos encontrar y todo el rollo. Pero bueno. Vamos a jugar. Y claro, para atrás no puedo irme, ¿no? Ah, retirarte el torneo. ¿Seguro no? Vale, vamos a jugar. Vamos a darle. Que, por cierto, la pista en la que vamos a jugar también está en el Toad Spin 4. Está reciclada. Se ve el mar corriendo de fondo, tío. Los detalles me cago en todo, ¿eh? Totalmente innecesario. En parte me intenta hacer una dejada. Se ve... No, no, no. Los detalles de la pista también están muy bien, ¿eh? Juego de 2008, gente. Juego de 2008. Juego de 2008. Buena. Y se viene ahora. Ahí está. Vamos. Que corra un poco. A ver si lo cansamos. Cortadete. Al final me va a cansar él a mí. Está subiendo. Así que vamos a angularlo un poco más. Fuera. Crack. Vale. Fijaos los detalles de la cascada, por ejemplo. Está guay. Porque se ve además que ha salpicado y hay agua. Y se ve el reflejo de la cascada. Vamos a hacer el saque fuerte. ¡Ojo! Que me ha salido. El saque avanzado. Me ha salido el saque avanzado que es con el joystick. Ojo que puede ser que me vaya en primera ronda también aquí, ¿eh? ¿Y qué pasa si no ganas ni un partido? No consigues puntos de experiencia. Y si no consigues puntos de experiencia no puedes mejorar a tu jugador. Y si no puedes mejorar a tu jugador. ¿Cómo vas así a ganar algún partido? Entonces tendrías que poner... Eso no está muy bien medido el juego, ¿eh? Imagínate que yo soy un usuario nuevo. Y que además no controla mucho el tipo este de juego. Y le... Mira enfadado, ¿eh? Qué guapo. Y claro, le cuesta mucho jugar. Y llega aquí. Ha ganado a lo mejor los otros partidos con mucha suerte. Y además está jugando en fácil, imagínate. O es muy fácil o como sea. Y claro, no consigue ganar ningún set porque falla él todo el rato. Pues lo suyo... Sería que al menos aunque jugaras partidos. Aunque no los ganaras. Yo qué sé. Te llevaras un poquito... ¡No! Un poquito de experiencia. Forzao. No me va a entrar mucho. Voy a perder el punto. Me la juego. Qué hijo de puta. El zanahorio, ¿eh? Cómo está todo rojo. Parece una zanahoria totalmente, ¿eh? Una naranja el tío. Vaya globo de mierda. Está costando esto muchísimo. Quizá nos vamos al tiebreak. Si pierdo, espero que sí. ¿Buena? ¡No! Le he fallado, tío. A ver si podemos angular un poquito más, tío. Nah, intento angular más. Me cago en todo lo que hable, tío. 30 nada. O sea, nada 30. No, 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 no. Me lo creo. Uf. Uf. Ojo al paralelo. Hijo de tu prima. Va a subir el colega, ¿o qué? Buena. Menos mal. Venga, va, 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 va. Lo tenemos, ¿eh? Vamos a intentar buscar un golpe, un saque, un ponte potente o algo. Eso. Sin ni hablar. Aunque no entre. Yo qué sé. Lo buscamos un poquito más fuerte el primero. Y si entra, pues mira. A lo mejor. Buena esa. Buena, vamos. Aquí estamos apretando. Y el 0 se me ha ido, menos mal. No hay forma, ¿eh? De ganarle un... Un punto al colega este. No, no hay forma. Esa es. Vamos. Buenísima. Vamos. Bien. Buenísima. Estoy creando mejores ángulos, ¿eh? Dentro que cabe. Venga, tío. Falla o algo. Ahí. Vamos. Buena. Esa es muy buena. Angulito. Llega el mamón, ¿eh? Bueno, ya, ya. Esa te entra y yo no llego. Y vamos. Rompo la raqueta. Lo que ha costado, colega. Lo que ha costado, colega. Muy buena esa. Bien. Habéis visto como he dejado que la pelota se acerque más para buscar un paralelo más preciso, tío. Me está gustando eso, ¿eh? Esa mecánica me mola. La hace muy, muy realista, ¿eh? La hace como simulador de lo mejor, ¿no? Que he visto. Ahora bien, la experiencia puede ser diferente, ¿no? Pero como realismo... ¡Me cago en tu prima! ¡Joder! Me cago en Panini, tío. Fallar es... ¡Ojo! Sí, ojo. Un casi ace, pero ¿de qué me ha servido? De nada, ¿no? Buena, 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 buena. Bueno, pues... Mamón. Vale, luego miraré... Está enfadado, claro. Normal. Yo también lo estaría. Me cago en Panini. El zanahorio me ha ganado. Ganador del torneo, vale. Pero emparejamientos. A mí me tocó contra el Rupich. 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 Además, pone aquí un 1 y aquí pone un 2. Como que son los cabezas de series, ¿no? O sea, que me ha tocado con el mejor. Pues nada. Salir Rupich. Premio, tal. Puntos de temporada, tal. Vale. Rupich, como digo. Claro, es que está el número 4. El número 4 del mundo, tío. Es que de verdad. Ponme alguno más facilito, por favor. El número 4 del mundo que hace jugando un torneo menor. Me cago en tu prima. Vale, vamos a ver la temporada y vamos a irnos. Vale, puedo yo verlo. Ojo, me meto yo en sus estadísticas. Atributos, ¿vale? De media no me lo indica, ¿no? Pero bueno, atributos que tenía era esto. Drive, 48. Nosotros tenemos de drive y revés 39. ¿Vale? Lo que más tenemos es eso. Velocidad, drive y revés. Y el nota tiene de velocidad 62, de potencia 67. A ver, ¿y el dinero para qué me sirve? Por otra parte. Área de jugador. Hoja de jugador. Aquí puedo yo hacer algo. Atributos. Ahí veis lo mío. Identificación y ya está. Historia. Pues récord de victoria y derrota. 9-2 de momento. Amateur. He ganado 3. Pero en aspirante he ganado 6. Y en junior de momento me han dado por todos lados. Eso sí, premio. 25.000, ¿no? Que tengo. Así que nada. Vamos a tener que continuar el próximo capítulo con partidos más bajos. No sé. Pero bueno. Sea lo que sea. De momento a ver si tenemos un cuadro más facilito. Porque la peña pues tiene mucho level. Así que nada, lo dicho. De momento el modo carrera está bien. No me está flipando ni nada. Pero. Y en cuanto a diversión. A ver. Es que el estilo del juego. Para mí. Y yo creo que para verlo igual. También se puede hacer un poquito aburrido. Es demasiado lento el juego. Es lo que noto. Y nada. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.